Saludos, buenas tardes a ti, José Lía, a todos los radioescuchas de PAB y a toda la gente buena de toda la zona sur, particularmente de Ponce. ¿Cómo está, licenciado? Muy bien, bien contento, trabajando mucho en los asuntos, como tú sabes, del partido. Soy el nuevo secretario de organización del partido y paralelamente con esta agenda de trabajo, este otro proyecto que había quedado un tiempo dormido y guardado en mi casa, que es un pequeño libro que escribí sobre unos ensayos y unas reflexiones. Vamos entonces de inmediato a hablar del libro de Celada a San Juan. Primero, Celada es el nombre de un lugar. Celada es el barrio de Gurao, un barrio en la parte de arriba del libro, ves un mapa, que es el mapa de mi pueblo de Gurao, y Celada es el barrio donde yo me crié, es de donde yo me desarrollé como ser humano, como persona, como independentista, como una persona que le gusta trabajar proyectos comunitarios, sociales, y en donde también viví el mundo de lo que es vivir en el campo, en donde hago reflexiones sobre el medio ambiente, situaciones y además, pues una especie de metáfora, creo yo, de cómo este ser humano que salió de Gurao, o del barrio Celada, algo de honra, que siempre lo estoy mencionando, pues ahí yo reflexiono sobre mi crianza, pero también reflexiono sobre situaciones en Gurao, hago diversos homenajes, hago algunas reflexiones políticas sobre las campañas, dos campañas políticas que yo viví en Gurao, 1984 y 1988, cuando fui legislador municipal, y también hago unos homenajes a mis maestros, y a la lectura, y homenajes a mi padre, a mi madre, hay de todo, es un popurri, podríamos decirlo así, y el libro, en mi pueblo nosotros tenemos, y van a estar llegando en la tarde de hoy a Ponce, algunos mañana, nosotros un grupo de amigos y amigas que nos grabamos junto a la Escuela Superior en el año 81, la clase 81, tenemos un fondo de becas en Gurao, para ayudar a jóvenes pobres, para que puedan llegar a la universidad, todas las ventas, o todas las ganancias de las ventas de este libro, el 100% van para ese fondo, y por eso estamos haciendo presentaciones, además de que dos grandes amigos, que los conocen muy bien, por acá en Ponce, el profesor José Víctor Madera, el compañero Fermín Candelario de Peñuelas, son los que tienen, esta noche, sábado por la noche, van a presentar el libro. El libro va a ser presentado en el Centro Cultural de aquí de Ponce, mañana a las 7 de la noche, bien, vamos entonces a ver unos aspectos del libro, usted siempre pensó en escribir unos datos biográficos, o recoger en alguna publicación, lo que fue su vivencia, desde su niñez, desarrollo, adolescencia, y su juventud temprana, allá en Celada, siempre pensó en eso, o esto cuando surgió. Yo realmente no, nunca había pensado, hay una frase que yo no sé de quién es, que dicen que uno tiene que sembrar, tener un hijo, sembrar un árbol, y escribir un libro, pero eso a mí no me había pasado por la mente, árboles sí he sembrado mucho, porque soy del campo, hijos tengo dos, muy buenos y preciosos, no puede ser a mis hijos, Natalia y Daniel, y, pero nada, yo en el año 2009, en la última página del libro, la editora lo incluyó, dice, este manuscrito fue terminado el miércoles 23 de diciembre del 2009, en San Juan, a las 7 y 35 am, como tú sabes, yo vivo en San Juan, y yo un día compré en un lugar una libreta de estas con carpeta dura, porque me gusta tener ese tipo de libreta para trabajar con ellas, y un día hice una lista de unos temas, incluso muchos de ellos se quedaron con el título, y me senté, no hay ninguna computadora, con un bolígrafo en la mano, y escribí las 20 a 21, luego con el tiempo he añadido más, escribí las 20 a 21 reflexiones, y como digo los agradecimientos, en esas noches, en la casa, en la terraza de la casa, leí el manuscrito de algunas personas, y me motivaron, entre copa de vino y copa de vino, me motivaron a que, a que publicar el libro, la editora, que es la profesora y editora del libro, Sonia Canetti, lo vio, lo rescató, y le interesó editarlo, y aquí surgió este proyecto. Hay un comentario, en la contraportada del libro, donde hace referencia a este trabajo, y cito, según explica, esa nueva experiencia respondía, más a una necesidad de desahogo, que a un plan de divulgar por cualquier vía, los escritos productos de la misma. ¿Verdad realmente este libro es un desahogo? Sí, en cierta medida lo fue, porque en este libro, yo comparto muchas cosas, que mira, hay un homenaje ahí, doy un ejemplo, hay un homenaje que yo hago, se titula Siempre en la Noche, es un homenaje de mi papá, pero hago una reflexión, mi papá era un funcionario público de un hospital regional de Caguas, era el director de recursos humanos, el director de personal le llamaban, y a mi casa, todas las noches, llegaba alguien del barrio, del pueblo, de otro barrio, hablaba él con mi papá, y yo siempre me preguntaba qué era, y a gente pobre, de Gurabo, que le decían, a mi papá le dicen Muchito, le decían, hay uno, yo quisiera, con Mucho, que me ayudes a conseguir una cinta en el hospital, que me ayudes con la operación de mi hijo, porque era la gente que le daban la operación del hijo para dentro de 10 meses, le daban la operación, y yo parto de eso, porque mi papá siempre, el sentido de justicia social, yo lo aprendí con él, y mi papá siempre los atendía, siempre los ayudaba, y aprovecho esa coyuntura para hacer una reflexión sobre el problema de la salud en Puerto Rico, veía yo en las redes sociales ayer que la gente está recogiendo dinero para que a una niña de dos años se le pueda salvar la vida y operarla, para mí, eso es un crimen, no que se recuegue el dinero, que la gente lo tenga que recoger, el derecho a la vida es un derecho fundamental del ser humano, y para mí, el Estado, el gobierno, todos deberíamos garantizar que esa niña, los papás no tuvieran que estar haciendo verbenas, recoger dinero, que hay que hacerlo para salvarle la vida, y uno los apoya, y yo he participado de esos proyectos, mire el proyecto en donde yo estoy dando becas, que no debería existir, porque debería haber una garantía del derecho del acceso a la educación a todos por igual, al igual que de la justicia, que es otro tema que yo trabajo mucho, pero utilizo ese homenaje a mi papá para darle un homenaje, pero también para reflexionar sobre el asunto de la salud en Puerto Rico, igual que otros, como el del ataúd, que es el charco en donde yo me crié, que ya no existe porque se lo llevó enredado el progreso, el llamado progreso. ¿Pero qué era el ataúd? Un charco en forma de ataúd, en medio del campo en donde nos criábamos, donde yo iba por las tardes con mis amigos a nadar, a chapoletear ahí un poco, tampoco se podía nadar mucho, y ese charco ya no existe, y hago un poco una reflexión sobre el que ese lugar, que además, al igual que en otro que se llama la alfombra negra, es un lugar donde había una gran siembra de miles de cañas, de miles de cuerdas de terreno, desde Gurabo, Juncos, todo ese valle, y eso, como todos sabemos, la caña desapareció, pero no hubo un cambio en desarrollo de cultivo, en nuevas alternativas, y lo que se sembró fue de cemento de esquina a esquina, y el charco obviamente no existe, trato de hacer unas reflexiones, no folclóricas, de un pasado, sino de una reflexión social, y algunos son más livianos, hay uno que trata sobre mis jugadores, ¿qué es de mis jugadores? ¿Usted ha jugado algún deporte? Yo fui baloncelista, me encanta el baloncesto, leo sobre baloncesto, sigo el baloncesto, es una de esas, además de luchar por la independencia, una de mis pasiones, es el baloncesto, y a mí me encanta, En el caso de Gurabo, ¿de quién son seguidores ustedes? Bueno, en Gurabo, un momento dado, yo en mi casa, en baloncesto, sectores de Gurabo, eran fans, nosotros tuvimos equipo, en la famosa, en la extinta liga puertorriqueña, así la recuerda, eran los alpinistas de Gurabo, que yo nunca entendía el nombre, porque somos el pueblo de las escaleras, porque subíamos las escaleras, porque son siete escaleras, que están en la... No, pero en la doblea son los halcones. En los halcones, que también me enteré años después, que es un pueblo donde hay muchos halcones, son cosas que pasan en el Gurabo, que uno entiende, y sigo a los halcones también, aunque ahora mismo están nombrados de parque, mis jugadores tienen que ver, porque en el barrio de Cerada, nosotros teníamos un proyecto comunitario, como podíamos hacerlo, de dar, hacer torneos de baloncesto, para niños pequeños. En un momento dado, yo dirigí un equipo de siete a ocho años, la categoría mini, lo dirigí, además de que jugaba en otras categorías, y arbitreaba en otras categorías, yo hacía de todo. Y... Te voy a contestar la pregunta, cuando yo soy de ese jugador, no se me olvidaba, pero te quería decirlo de jugadores, y hago, y yo reflexiono sobre ese equipo, cómo fue el torneo, cómo ganamos el torneo, pero lo más importante, una reflexión que yo hago, como de tres jugadores de ese equipo, los asesinaron, quince años después, en la guerra de las drogas. O sea que, hablo de mis jugadores, porque un poco me cuestiono, qué yo hice para tratar de que ellos no cayeran en eso, qué no hicimos, qué debe haber hecho el país, porque de esos doce muchachos que yo tuve, hay algunos que son unos excelentes profesionales, otros son unos destacados, unos obreros, gente bien buena, pero hubo tres de ellos, que se los llevó la droga, el asesinato. Esas reflexiones, uno las tiene. Un poco interrelaciones sobre eso. por ejemplo, yo recuerdo también haber tenido la experiencia, haber estado jugando en el parque del barrio, y uno recuerda mucha gente que estuvo en aquel tiempo, qué pasó con ellos. Y a mí me pasa cuando llego a Gurabo, cuando vengo de Gurabo, pregunto por fulano, o incluso hace poco, hace unos meses atrás, asesinaron a alguien en drogas en Gurabo, y por la noche o el otro día, yo recibí una llamada a teléfono, y que no la contesté, porque cuando miré, era un amigo mío de mi de Gurabo, y yo sabía que era para decirme, que a uno de los que asesinaron, yo lo conocía, y honestamente en ese momento no quería, era de esos días que uno no quiere ir a ese tipo de noticias. Yo soy fanático, estoy en Ponce, yo soy fanático de los cangrejeros de Santurce en el baloncesto. ¿Por qué? Porque en mi casa yo siempre iba, en mi casa eran fanáticos de los criollos del cagua, en mi casa eran populares, y yo era independentista, eran fanáticos de los criollos del cagua, y yo tenía que ir en contra de eso, y en el béisbol eran fanáticos de los piratas del quebradilla, en baloncesto, y yo era fanático de Santurce, cuando desaparece Santurce, yo jovencito, me hice fanático de Bayamón, y yo, que he seguido muy de cerca la selección nacional, cuando regreso a Santurce, siempre he sido fanático de Santurce, pero soy fanático del baloncesto, yo he estado viendo juegos, yo recuerdo con unos amigos venezolanos, de visita en Puerto Rico, estar en el Pachín Vicente, porque yo les quería enseñar, lo que era vivir, un juego de baloncesto en Puerto Rico, y los traje, los traje una noche al Pachín Vicente, a ver a Guaynabo, y a Ponce, era un juego, que era serie regular, y ellos se sorprendieron, por la gritería que había, el entusiasmo que había, y se les ocurrió aplaudir, un canasto de Quijote Morales, y yo dije, no lo aplaudan mucho, en donde estamos aquí, pero fue una gran noche, estaba Toñito Anause, jugando por Ponce, Toñito Colón, Charlin Anause, no recuerdo si Papó, estaba Bobby Ríos también, Bobby Ríos, lo recuerdo perfectamente, sigo mucho el baloncesto, Papiro de León, y no sé si Diego Meléndez, estaba dando cantazos, en esa temporada, bueno por supuesto, si no estaba en esa, a lo mejor en alguna otra, estaba dando cantazos, bueno, uno de los aspectos, que me llama la atención, del libro, es el capítulo, donde usted habla, el día que conocí al Biso, exacto, ¿te llegó a conocer al Biso? no, es una reflexión, yo estaba en un décimo grado, escuela superior, en Gurabo, no, en la, en, era la época, en que la historia de Puerto Rico, en escuela superior, era un semestre, nada más, y olvídate de los aspectos, como digo yo en el ensayo, que, la historia de Puerto Rico, no es meramente un curso de historia de Puerto Rico, cuando uno estudia cultura, cuando uno estudia economía, cuando uno estudia español, cuando uno estudia inglés, incluso, cuando uno estudia ciencia, se puede hablar de Puerto Rico, pero, había un enfoque, de que cuatro meses, historia de Puerto Rico, y se acababa, mi maestra, de un décimo grado, de once, de, de historia, llegamos un, no recuerdo si fue el día exactamente, el natalicio de Albizu, pero sé que fue en, en septiembre, y era la época, en que las maestras, no había esto de PowerPoint, escribían todo en la pizarra, y lo cerraban con unas cortinas, yo lo recuerdo perfectamente, como hoy ese día, y mucha gente, también estará escuchando, que eso era lo que se hacía, y entré, y empezó la clase, los exámenes, sobre todo la asignación, y ella no era, ella no era independentista, pero abrió las cortinas, y, y era la biografía, de Pedro Albizu Campos, que yo no tenía, a los 16 años, la más mínima idea, de quién era, Pedro Albizu Campos, lo digo, con la mayor franqueza del mundo, y ella me habló, nos habló al grupo, y yo pienso, que yo, no quiero hablar por los demás, pero debo haber sido, uno de los más que les impactó, y desde ese día en adelante, busqué, empecé a buscar, en lo poco que se podía buscar, pero, me entusiasmó tanto, y fue tan importante, que como dos o tres semanas después, los relatos ahí, hubo un debate político, había que debatir, sobre la independencia, la estadidad, y el Estado del Irresociado, y no quiero adelantar el libro, para que la gente lo lea, pero un poco, pero está ahí, lo que pasó, y por qué yo defendí, la independencia, en ese debate, cuando todo el mundo, esperaba que yo defendiera, otra cosa, y está ahí. Muy interesante, en cuanto a, a otros asuntos, que también, usted aquí, hace una, referencia, una gratitud, a una profesora, a Mrs. Marcano, exacto, esa es mi maestra, de primer grado, que, este libro, se ha presentado, en San Juan, y se presentó, en mi pueblo de Burabo, ella tiene 94 años, y fue a la presentación, digo, todo el mundo, para mí, allí era importante, estaba toda mi familia, mis amigos de mi barrio, estaban conmigo, mis amigos, de la escuela superior, estaban, estaba todo el mundo, había, muchos de mis maestros, pero ver llegar a mi maestra, de primer grado, la que me enseñó, como le digo, como digo en el libro, la que me enseñó a escribir, para poder escribir esto, la que me enseñó a leer, verla allí, fue para mí, muy importante, estaba mi maestra, de cuarto año, de español, que me presentó, de otra forma, también a Julia de Bulgo, los poemas de Julia de Bulgo, mi maestra, de décimo grado de español, que nos recalcaba, el asunto, de la ortografía, de una manera férrea, Mrs. Martínez, que la adoro también, y es un homenaje a ella, y es una reflexión, también a José Lidas, también a Guay, a la necesidad, y la importancia, de la gente leer, o sea, por las razones, que todos sabemos, la lectura, no solo te da conocimiento, te da poder, pero te da libertad, también, te da el poder, de tú, de romper con la ignorancia, pero te da libertad, también, de conocer más allá, y de ser un ser libre, y yo le hago un homenaje a ella, porque, ella, fue la primera, que aunque con todo, lo que podamos hablar, del modelo de enseñanza, de escuela pública, especialmente en esa época, la década del 70, de que era un modelo, de discriminatorio, en género, por los tipos, de publicación, que había, incluso discriminación racial, y política, y política, obviamente, pues, a pesar de eso, fueron unas grandes maestras, que me enseñaron a mí, no solo a leer, a comprender, y a estudiar, en quinto grado, yo recuerdo, yo dar un informe, de Watergate, porque, es una cosa, yo lo pienso ahora, y digo, wow, y eran por mis maestros, y el mundo es interesante, porque además, en mi ámbito profesional, he sido abogado laboral, y en un momento, de mi vida laboral, representé a maestros, por una relación, que tenía con un sindicato, y para mí, fue muy importante, representar a decenas, y tal vez cientos, de maestros, reclamando derechos, porque era un poco, devolviéndole, aunque eran otros maestros, lo que muchos de ellos, habían dado por mí, yo te digo, y lo digo por esta estación, y lo digo donde quede, yo soy un, férreo defensor, del maestro puertorriqueño, y de la maestra puertorriqueña, porque incluso creo, que debe ser, el servidor público, de mayor importancia, de reconocimiento, y de que un país, como muchos países europeos, incluso en Latinoamérica, se está desarrollando, que se quiere desarrollar, como un país, económico y socialmente adelantado, la educación es la base de ellos, y los maestros, son fundamentales para eso, hay un capítulo, en el cual usted habla, de su experiencia, como legislador municipal, en aquel momento asambleísta, en aquel momento asambleísta, asambleísta municipal, del PIB, en Gurabo, yo en el año 84, tenía 22, 23 años, fui candidato, a lo que se llamaba, asambleísta municipal, y fui el legislador, el asambleísta, es que hoy en día, el legislador, asambleísta, el asambleísta, el asambleísta, municipal de Gurabo, y, perdón, y, nada, y digo en la soledad, porque, yo estaba solo, desde un punto, era minoría de la minoría, yo era el único, y hay un poco, discuto la situación, hago también una reflexión, porque de esa experiencia, luego yo estudié, eso fue antes de ser abogado, luego estudié leyes, y yo llevo más de 20 años, siendo el asesor legal, de los legisladores municipales, del PIB, a nivel de Puerto Rico, y cuando, digo, hay compañeros alrededor, de la Isla de Ayudas, pero yo soy la persona responsable, del asesoramiento, y de los asuntos, incluso de muchos proyectos, que se han llevado, siempre he estado presente, doy seminario, y es un tema, que también en la escuela, cuando estudié administración pública, con estudios graduados, estudié el asunto de los municipios, de la ley de municipios, de la ley de municipios, como la ley orgánica de los municipios, se convirtió en los 90, en la ley de los municipios autónomos, pero no cambió mucho, lo de la legislatura municipal, y el único gran cambio que ha habido, es el nombre, fíjate, de asamblea a legislatura, pero en términos de proporcionalidad, en términos de ejecución, y en términos de poderes, sigue siendo el mismo, y un poco hago esa reflexión, y sello de goma, hablo de ese concepto ahí, eso no cambia, en ese artículo, y obviamente, pues me sirve para reflexionar, incluso yo mantengo, estoy en Ponce, mantengo mucho contacto, con el compañero Justiniano Díaz, consultándome, y hablando de diversos temas, igual que los compañeros, de la zona, yo es una, ahí está Dennis Marquez, en ese libro, el Dennis Marquez, gurabeño, seradreño, como decimos nosotros también, el joven universitario, la cuestión de la persecución política, el asunto, hay algunos que tienen que ver, con mi participación, en el comité del PIB de Gurabo, mi relación con la familia, hay de todo ahí, hay un capítulo, que se llama, me deja, pero este es el segundo capítulo, eh, que, me de cuando, los que somos, yo no sé, yo creo que en Ponce, debe ser igual, el concepto del carro público, de, y cuando tú, vas a llegar, me deja, me deja, y, y tiene que ver, hay alguna reflexión, sobre mi historia, con los carros públicos, y una reflexión también, sobre la transportación pública, en Puerto Rico, y es muy, tiene, hay mucha connotación familiar, ese es uno de los más, que a la gente, a los lectores, les ha gustado, eh, humildemente digo, mucha gente me ha llamado, y me han escrito, que le ha gustado, y hay, y una de las cosas más, que me gusta, es que la gente se ve, identificado, la gente como yo, la gente de a pie, la gente que venimos de abajo, la gente de, quizás también, eh, contemporáneo, contemporáneo, ese tipo de cosas, por ejemplo, usted habla del carro público, me acuerdo yo, por el tiempo que, y entonces, llevaba el carro público también, y regresaba a la casa, en el carro público, y eso me deja, ahora me, me hace sentir más, la gente que nos está escuchando, que también debe ser, me deja, eso de tocar, jalar un timbre, o tocar algo, o el estado, o el, como es el tren hoy en día, reflexión sobre, cuando el chofer no escucha, que los demás que están en el carro, dicen, ve aquí, aquí, se queda, claro, y un poco reflexiono sobre, yo usé muchísimo, carro público, durante muchas épocas, y ahí está también, otro, seguido, creo que tiene, que se llama la compra, la compra, ese tiene que ver también, con mi familia, y con la, una reflexión que yo hago, sobre, eh, el pequeño comerciante, en Puerto Rico, en mi casa, durante décadas, se iba a todos los sábados, al mismo colmado, en la calle de Andrés Rivera de Gurau, a hacer la compra, había, y había un crédito, y era fiado, la nota, mami hacía la nota, el viernes por la noche, y sábado, papi iba a hacer la compra, y yo junto a mi hermano, iba, porque a mí me encantaba jugar, yo, ella era muy pequeño, y me encantaba jugar, con el asunto, de que yo era empleado, de la tienda, ese colmado existe todavía, es de los pocos colmados, que ha triunfado, a las megatiendas, a todo ese tipo de cosas, sigue dándose servicio en Gurau, y es un homenaje, a esa gente, gente muy buena, gente que yo sé, porque lo viví, ¿cómo se llama el colmado? eh, el colmado de Don Jesús, no tiene ni nombre afuera, el colmado de Don Jesús, yo sé, porque lo vi, y lo viví, que había gente allí, que no llegaba a hacer la compra, y no llegaba, y los dueños sabían, que no llegaban, porque no tenían dinero, para hacer la compra, y ellos los buscaban, y los hacían traer, que se llevaran la compra, y que después resolvíamos, y eso obviamente, todos los que estamos, los que me están escuchando, y tú sabes que, ninguna megatienda, no, ningún supermercado, que se anuncie, era una parte de esa solidaridad, y ese sentido de solidaridad, eh, compañeros, una relación directa, directa, el compañero Juan de Armado, dice que yo siempre tengo, en la boca, en mis labios, la palabra solidaridad, y, porque es que yo, yo creo que es, yo creo que para lograr, la libertad de este país, tenemos que seguir desarrollándolo, y trabajando por ella, y, pero tiene que ir unido de la mano, con la solidaridad, porque si no, no hay forma, de reconstruir este país, y yo creo que la solidaridad, es fundamental para hacer eso, y permea por todo el libro, permea por todo el libro, y, 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 Gracias.